O sea, como decísse lo nuestro, ya que teníamos el hoyo, hubo un dupto, y lo taparon, lo sepultaron bien como que pensando que era eterno esta cosa. Esas cosas no son eternas. Así que son accidentes. Puedo decir que fue un accidente, las fundiciones normales son accidentes, de las ventas accidentales, ¿cierto? El fluyente al níquel, fundamentalmente ahí. Lo descubrieron la International Níquel Research Association. Y ellos descubrieron esta cosa del níquel, digamos, en la fundición. Entonces, bueno, son cosas que suceden. Fuso de fortuito, o en la prueba y en el error, que es una situación gratis, barata. ¿Cierto? Esto lo habíamos anticipado. Aquí es donde me interesa mucho. Quizás no aquí en el Golfo Pérsico, que es bastante, bastante, no es muy profundo, pero sí, sobre todo, en los mares del norte, donde lo normal es esto, digamos, más dos kilómetros hacia abajo, y mucho, mucho tema de alta solicitación y baja temperatura y cosas por el estilo. Así que, esto, bueno, vimos la cantidad de ductos que hay. Esto es para la extracción. Después hay que, aquí hay mucho gas. No solamente aquí estamos viendo, muchas redes son gas, no el petróleo. Entonces, ese petróleo, ese gas, hay buques tanques de gas y hay buques tanques de petróleo, no hay duda. Y después, esas cosas hay que bombear a través de muchos kilómetros, ¿cierto? Rusia, una de las cosas más atractivas ha sido la exportación de gas a Europa, pero 2.500 y 3.000 kilómetros, y 5 también. En ductos hasta de 2 metros de diámetro. Por ahí aparece hasta en una película de James Bond, un tema donde aparece un tren, digamos, que es una punta de acero, así. Y aparecen unos ductos, pero me parece cañería como de 2 metros, nadie hace eso. Los cañerías son como de 2 metros, digamos, porque si no hay que hacer muchas uniones, ¿no? Hay un tema serio eso. Bueno, y eso es a alta temperatura, a muy baja temperatura, y estos aceros han arreglado bastante bien el término de la ciudad, ¿cierto? Bueno, esto es para los, para el caso de estas, de estas plataformas petroleras, donde hay muchas cañerías, planches y cañerías en A36. Ahí se tiene A36. O en un grado mayor, grado 50. Eso sí que son todos con tenacidad garantizada. Aquí tenemos cañerías, con costura, sin costura, cañerías, piping, ¿cierto? O la American Petroleum Institute. Calidades que tienen tenacidad garantizada, charting garantizada, ahí hay distintos grados. También existen componentes de hábitos, de lo aloy, forjados, y así sucesivamente. Hay muchas conexiones o cosas así. Aparecen también aceros del tipo SAE, de construcción mecánica, aceros de esa naturaleza, por un líquido moriteno, o 41-30, un acero que acá no mucho, 41-40, y acá, y normas, muchos materiales hechos bajo ciertas normas que deberían dar los grados. Un grado 162, no, 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 yo tengo la memoria, y ahí está el grado que se está pidiendo. O líneas, líneas de cañerías bajo API, los grados 5L, sobre todo que es muy recurrente. Las patas, por ejemplo, que son 5L, en un grado 60, un grado 80, inclusive. Y así sucesivamente. Mucho, mucho. Inclusive inoxidable, duplex, super duplex, también, así es inoxidable, así es resistente a la corrupción y hacerlo para muy bajas temperaturas también. Y así sucesivamente. También están los CLANT, el CLANT viene de CLANT y se puede traducir como SÁNDUISH. Son dos materiales, uno blanco y uno negro. El blanco es inoxidable y va a estar en contacto con lo agresivo. Y por fuera, bueno, depende si está sumergido, lo que interesa es protegerlo por arriba, digamos. ¿Qué se podría hacer la cañería acá? La cañería no es. La cañería acá, bueno, tiene una corrosión más intensa por dentro. O sea que podría ser inoxidable por dentro y podría ser perfectamente externamente material común y corriente. Y eso se la mina en conjunto y hay una soldadura bajo presión. Simplemente eso. Y quedan de esa forma y se ahorra uno la mitad de la espesor normalmente. Eso es, claro, son de cañerías. Y aquí dice que es soldado del diámetro externo. O hay, esto es un recargue de dureza mediante el TROP o el LINE PAE, que pueden ser resistentes al desgaste, inclusive. Esto implica un aporte de soldadura en cañerías o en los fittings. Correcto. Esto es mucha la diversidad de materiales que hay en una cosa de esta naturaleza. Ese es un tema. Sin embargo, fuera de los materiales y selección, es la manufactura. Y eso es una de las cosas que... Yo quiero simplemente dar una pincelada sobre esto, por razones... Esto es como los navíos que van fuera del planeta, que salen del planeta, ¿cierto? Y frente a una emergencia no hay nada, nada se puede hacer. Absolutamente nada. Y hemos tenido muchos accidentes de esa naturaleza. En la Tierra, en estas construcciones como son estas plataformas petroleras, el tema es muy parecido. Porque van a suceder siempre estos eventos catastróficos en condiciones de clima, como hemos comentado, muy extremos. Bueno, baja temperatura, vientos huracanados, olas de una altura en la cual no se puede acercar ningún medio, ningún barco, nada. Ni aviones, nada. Por lo tanto, el tema, el tema fuera de lo caro que son estas cosas. El tema es cómo atender emergencias frente y cuando acontecen esos eventos climáticos. Entonces, se trabaja mucho en forma preventiva en el tema de fracturas frágiles. Increíble. Esto, si hay algo que se ha desarrollado en forma muy ingeniería, son este tipo de fabricaciones. Aquí existen inseguros comprometidos. Es mucha. Si ustedes, la instalación que ven, es una plataforma, pero hacia abajo hay un mundo subterráneo increíble. Si falla la plataforma petrolerera y sucumbra, imagínense las pérdidas que hay. Entonces, es importante tener y pensar en lo que se ha hecho para este tipo de cosas. Las fracturas frágiles se pueden generar por presencia de fallas en la fabricación. Este es un tema que uno puede decir, voy a fabricar algo que no tenga falla. Eso es imposible. Porque todos tienen control de calidad. Y control de calidad significa, yo me he equivocado, voy a minimizar el error. Simplemente eso. Por tanto, evitar eso es imposible. Durante la fabricación existen fallas. Y de hecho, muchos de estos constructores de plataformas o de equipos grandes dicen, no, no, vamos a tener fallas. Pero vamos a minimizarla al máximo teniendo un buen control de calidad. ¿Cierto? Por lo tanto, ese es un tema a tener presente. Desarrollas grietas por fatiga. ¿Cierto? Que es como, me dijeron que está el ducto de Providencia. Pero acá realmente hay fatiga porque las olas se están moviendo esto, pero a cada rato, digamos. Y acá sí que pueden haber fatiga. Son elementos de alta resistencia y que pueden nuclear grietas en el tema de la flexión alternada. Perfectamente se pueden generar grietas como los cables de acero. Tanto enrollar como desarrollar los alambres de los cables de acero van a generar, van a generar al final, no, y al final, grietas. Grietas, grietas en la superficie que se van a propagar a través de la sección de los diminutos alambres. ¿Cierto? Y eso hoy día felizmente la autoridad en Chile ha tomado nota y exige una inspección permanente de los ascensores. No del ascensor permanente tal, digamos. O sea, porque si era el ascensor, se queda, no pederadiano, pero iba a estar encerrado. El problema es que se corte un cable y el fulano, si está en el primer piso, bueno, se va a dar un golpe más o menos, pero cuando está en el décimo piso, el golpe que se va a dar lo va a matar. ¿Cierto? Por lo tanto, el cable debe estar inspeccionado y es necesario contratar a una empresa motorizada y que haga un levantamiento del control y que firme. En muchos ascensores aparece una tabla que dice esta fecha de la última inspección. Y tampoco de una fecha, si yo quiero una de alaño, sería fácil. No. Es más periódica. ¿Cierto? Porque sabemos que son los alambres que están fabricados en aceros que son frágiles. Entonces se necesita. Pero rápidamente van a fatigarse los alambres. ¿Cierto? Tanto dobleza alternado, enrollar y desenrollar, o sea, un doble alternado, ¿Cierto? Eso no significa que si hay una grieta con un alambre lo vamos a sacar. No. Eso está tabulado. Dice, tantos alambres se pueden cortar en un toron y puede haber bastantes grietas, pero en distintos torones. Eso es permitido. Eso está tabulado ahí. Y el otro son grietas que se van a producir en forma accidental. No corresponde ni a fabricación, ni a fatiga, producto del uso, sino que en forma accidental, eso es típico. Conozco el caso de un equipo en minería que se estaba reparando y era una reparación totalmente factible de realizar. Se hizo. Pero a esta hora en La Pampa hace mucho calor. Entonces, la gente cuando tiene que hacer estas reparaciones en La Pampa, bajo el sol, normalmente tiene paraguas. Paraguas, así toldos, grandes. ¿Cierto? Es como ayer mis hijos vinieron a una nueva fecha del bicicloss, y todos los que llegan ahí llegan con paraguas y cosas así, para la lluvia, para el sol, y se ponen como en la playa, digamos. Bueno, estos gallos también pusieron lo mismo y no encontraron nada mejor que en el equipo, en la máquina que estaban reparando, lo pusieron y lo soldaron, porque tenían un mango así. Lo soldaron. Y listo, bueno, el sol estaba perfecto, hicieron la cosa. El sol, que era menos intenso, o sea, así. Sí, pero el tema no terminó ahí. Después de algún corto tiempo, yo vi la microestructura. A partir de esa soldadura que hicieron, se formó una grieta, pero fue terrible. Y conversábamos con el ingeniero ahí, y se dio cuenta de que era un problema de esa naturaleza, porque la grieta había partido precisamente de la soldadura. ¿Cierto? Porque la gente cree que, decía, aquí hay un trozo de acero y esto, vamos a soldarlo, y cree que fundir, y listo, y se acaba el tema. ¿Cierto? El daño que producen, pues, es muy, muy, muy en contra. Una caída de algún, algún, qué sé yo, de alguna pieza media contundente, en alguna zona estructural importante, va a generar una entalladura, y esa entalladura va a generar, con mucha facilidad, la propagación. Si es una estructura grande, bueno, es grande porque solicita, porque está subjetiva a esfuerzos grandes, sino la haríamos chica, o la haríamos de plástico, pero si, mientras más grande es el componente, más es el cuidado que se debe tener con un elemento de esa naturaleza. Por eso, cuando uno ve la norma ASTM A6, dice que el espesor de una plancha, por ejemplo, de una plancha, puede ser positiva, y para espesores menores, no está permitido. o da una tolerancia muy estrecha, de 0,011 pulgadas, que son 2,5 décimas de milímetro, 2,5 décimas, 0,254 milímetros, pero para cualquier espesor, para cualquier espesor, y para espesores, porque esto, la ASTM es para planchas, pero cuando pasa a chapas, bajo 6 milímetros, es más rigurosa, o sea, habla de un 5% de reducción de la espesora, ya no, no habla de milímetros, habla de forma porcentual, y es otra norma la que atiende ese tipo de cosas. Y esto es precisamente por el tema, por un tema de disminuir el coeficiente de seguridad que tiene el tipo de componente, ¿cierto? Uno podría pensar, que mientras mayor es el espesor, uno puede reducir más. No, porque un espesor grueso de una plancha, va a estar destinada, para ser sometida a altas exigencias. No es que un espesor grueso, hablo de 25 milímetros hacia arriba, va a ser sometido a exigencias bajas. No, son muy altas. Entonces, ¿por qué va a disminuir el espesor en un volumen muy alto? ¿Cierto? Eso es disminuir el coeficiente de seguridad. Y eso, no, no, no es así. Así que, es complicado y caro, ¿cierto? Ni en estos equipos de transbordadores, ¿cierto? Se recuerda que uno venía entrando a la tierra, y simplemente se desprendió la protección, digamos, para alta temperatura, y quedó a la papa. Sería tu día. Eso se fundió, y vino al principio del fin, digamos. En eso sí que existe, es muy riguroso, si uno nunca comienza, no sabe por qué al último se desprendió esa cosa, pero alguna falla ha existido, porque se desprendió una, no se desprendieron todas. Entonces, es complicado y caro, ¿cierto? En esos navíos, no hay duda, como un transbordador se puede hacer eso, porque, digamos, no hay que fijarse en gastos. Esa cosa, es una tecnología, digamos, que son todos, todos son vehículos, que son prototipos, no se hace de forma seriada. Bueno, esto también es para uno de los prototipos, pero ha habido muchas, muchas publicaciones. Entonces, hay muchos procedimientos apropiados, de inspección, y control de calidad para limitar y tomar el defecto. ¿Cierto? Aquí hay un tema, que es por donde yo quiero llevar esta conversa, que está en términos de decir, ya, vamos a tener un defecto. Pero el tema es, una vez producido el defecto, ¿qué? ¿Cierto? Ustedes imagínense, en un vehículo, como en un avión, que va a una altura, a una cierta altura, y de repente, impacta con algo, que no le produce una falla catastrófica, no se desarma el avión, no explota, nada, sino que le hace alguna entalladura en la superficie. Eso ha sucedido con los pájaros, inclusive, bueno, si se usara materiales de baja tenacidad, la propagación de la grieta sería más o menos inminente, sobre todo, que al nuestro es más alto, más baja la temperatura. Entonces, es necesario tener precauciones por eso, y es por eso que se utilizan los materiales de buena tenacidad, sobre todo a bajas temperaturas, que es una de las situaciones que aquí también acontece. Entonces, está el tema de la selección de materiales. Sin embargo, hay otro tema que también guarda o la misma importancia o tiene más importancia, hay que soldar. ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos soldar con un material bastante visible? No tanto, pero es visible con el material de base, un aporte, y que tenga un comportamiento de esa naturaleza, que tenga el comportamiento de la plancha original. pero la unión, el control de todo ese tipo de cosas, ¿cierto? es lo que aquí se ha estudiado y se ha inspeccionado, ¿cierto? de una frecuencia más o menos alta en esas condiciones. Una plataforma petrolera está dentro de esa categoría. Pero si aquí colocamos una viga en un puente, no, eso no está considerado. ¿Cuál es la flexión? ¿Cuál es esa cosa? No está constantemente moviéndose, por lo tanto, no se calcula la fatiga. Aquí sí. Aquí sí que es un tema. La inspección sistemática, ¿cierto? Muy, mucha radiografía de servicios para controlar el crecimiento de las grietas por fatiga. ¿cierto? Esto apunta al hecho de que junto con la fatiga está el tema de la propagación, ¿vale? Es decir, de la tenacidad, la fractura que puede tener una de estas que se genera por alguna causa como la que hemos nombrado, ¿cierto? La producimos, está ocluida, está escondida, no la ubicamos, ¿cierto? Entonces, la eliminación completa de pequeñas grietas por fatiga es imposible. Las grietas podrían perfectamente generarse a partir de la terminación superficial. si uno hace ensayos donde la terminación superficial es importante, como por ejemplo un charping, como por ejemplo un ensalizacción inclusive, en la medida o de fatiga propiamente tal, de fatiga, la terminación superficial tiene un rol sumamente importante, puede llegar sobre un 50% la importancia que tiene la terminación superficial. por eso muchos elementos que son de alta dureza y que están sometidos a temas de fatiga, lo que hay que hacer es rectificar. Rectificar es generar grietas muy pequeñas, muy pequeñas, ¿cierto? inclusive en muchos acabados es distinto que sean radiales que sean longitudinales, los longitudinales tienen mayor resistencia a la fatiga, hasta esa situación llega, no creo que se haga una cosa así en un tema. grietas de fatiga es imposible particularmente en estructuras soldadas que no son menores. Fallas dúptiles debido al crecimiento por grietas a un tamaño crítico de la estabilidad es un acontecimiento raro, no sucede. En general lo que sucede son fracturas producidas por eventos de tipo frágil. En general las grietas se producen por ese tema. Especialmente en estructuras sujetas a ambientes turbulentes por ejemplo más del norte. Las fallas dúptiles en la ausencia de efectos como grietas se experimentan solamente en casos de sobrecargas bueno si hay una sobrecarga se va a producir una cosa que exceden enormemente las tensiones que diseñan. Pero en las fallas frágiles si todas las fracturas sean frágiles especialmente estructuras sujetas en ambientes turbulentes adicionalmente a fallas catastróficas en buques barcos petroleros plataformas tuberías puentes recipientes fallas menores producidas durante la fabricación o en servicios provocados por retrasos importantes y costos de reparación altas podemos reducir esto el diseño de estructuras moderadas se basa en métodos de diseño clásico y de diseño estructura integrales de integridad esto esto es un tema que hoy día se utiliza para prevenir fallas estructurales frágiles o agritamientos prematuros presencia de materiales con dañaduras por fabricación o deterioro por corrosión la corrosión siempre va a producir superficies muy irregulares zonas de concentración de tensiones entonces por mucho que lo tengamos protegido frente para aislarlo del ambiente la corrosión nos va a generar problemas de corrosión entonces tenemos que velar que sucede con el material frente a la presencia de pequeñas grietas de grietas incipientes en la superficie es una buena herramienta para determinar la resistencia a la fractura mediante esfuerzos controlados de calidad de fabricación y propiedades mecánicas esto evalúa y se evalúa con el crecimiento de las grietas por fatiga por tenacidad a la fractura por el K1C y propiedad de tracción como por ejemplo el límite de fluores y resistencia a la tracción eso es solo la integridad ¿cierto? el crecimiento de las grietas por fatiga tenacidad a la fractura ¿cierto? que es un tema un poco diferente y frente a eso vamos a darle alguna pincelada a este tipo de cosas quisiera señalar que hay criterios de diseño hay códigos o estándares de uso crítico para enfatizar los procedimientos de control de fractura o sea es necesario fabricar y determinar con qué código vamos a utilizar para este tipo de fabricaciones tan especiales para lograr el valor de características tales como la tendencia a la fractura soldabilidad y resistencia son criterios regulosos calificación de los aceros estructurales contribuyendo al desarrollo de aceros baratos que poseen características superiores y en síntesis uno podría decir aceros estructurales combinan características tales como alta resistencia que es importante eso soldabilidad mejorada inclusive bajo 0.45 alta tenacidad a la fractura en un solo material entonces como dicen es barato no son aceros muy baratos son vitales para estos aceros sobre todo para plataformas petroleras debido al difícil acceso de inspección permanente está allá en el mar del norte y está sometido normalmente a las clemencias atmosféricas para oberta alto costo para que sea compleja entonces durante la fabricación es necesario la selección y llevar un el tema el tema la fabricación bajo estos aspectos selección de materiales de materiales en el mar de para que la fabricación la fabricación la fabricación